pero bien hola 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 amigos y amigas de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal la rosa de guadalupe quizá le cambie el título porque es muy largo la rosa de guadalupe capítulo 2024 conquista a laura parte 1 pero quizás le cambie el nombre al capítulo recuerden que no va a estar el link así que si quieren verlo búsquenlo por el nombre que está ahí arriba comencemos no lo voy a parar mucho así que estoy seguro que con este pack me vas a decir que ya me gane mi sticker del clan reino bet para 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 que para acaso una ciudad con el pa todavía no te duermes no ya casi me estoy poniendo unas cosas en la página del clan reino betta que bueno eres hijo ojalá que hubiera más personas como tú no podrás decir que no te traje material de calidad quieres que con estas fotos te acepte en mi clan reino betta pues sí pues que perdió estás eh esas fotos están horribles los otros socios me mandan mucho mejor material porque ve estas chicas están bien lindas puede ser por ejemplo de esta chica no podrás negar que está bien hay mejores y si quieres ganarte el sticker del gran reino betta mandas un pack de verdad y no fotitos fresas que se vea todo ni me traigas nada hola hola por ejemplo esa chava el pack de ella si valdría la pena ya poco tú podrías conseguir el pack de esa chava ya verás que sí vas a ver que te va a complicar te voy a demostrar cómo se consigue un buen material ay no sabes male me siento en las nubes cada vez que veo algo y como no amiga está divino es el chavo más guapo de todo el mundo rubia ay no sé lo que se vayan a alcanzar porque no creo que nunca se fije en mí y pues más sabiendo que soy becada eso no tiene nada que ver pero lo que si tienes razón es que algún día te haga caso yo por eso me conformo con ti que también tiene lo suyo buenas tardes muchachos el día de hoy su maestro se reportó enfermo y yo les daré la clase de matemáticas adelante pasa por favor le cerró la puerta en la cara de mi hijo le cerró la puerta en la cara a la piba oye la verdad no le estoy entendiendo nada al director ¿crees que me puedas explicar tú después de clases? sí, sí, claro que sí gracias ay no manches male pellizcame para saber que no estoy soñando aún no puedo creer que el bombón de alza me haya escogido a mí para ayudarlo a estudiar ay tonta es pellizco metafórico ¿por qué no? o sea tal vez no seríamos las más populares en eso estoy de acuerdo pero tenemos nuestros encantos además tú eres de las más inteligentes del salón por eso tienes una super beca por tu promedio vale ahora sí que como dicen por ahí eres del combo completo tú lo dices porque somos amigas y me ves todas las cualidades del mundo no lo digo porque no es nada más que la verdad obvio tienes que aprovechar esta oportunidad ¿parto o dos? no sé una ropa más coqueta ay oye pero si mi ropa no tiene nada de malo los colores son bonitos y es una blusa moderna pues sí pero siento que podrías ser un poquito más lanzada con Aldo un poco más atrevida para que vea tus encantos no, 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 no male no, no, no tú sabes que a mí no me gustan esas cosas a mí más Aldo se ve súper lindo ya ves que le gusta ayudar a las personas y a los animalitos en su página seguramente pero la verdad no es que te vea con esas situaciones mira, antes de que mi papá se muriera todo el tipo me decía que la mejor manera de que se enamoraran de uno es siendo uno mismo comprensivo y honesto sí, sí, sí ya sé que nunca vas a cambiar pero está bien te quiero y te respeto bueno amigo suerte hablamos en la noche sí, nos vemos bye, bye no puede ser, ¿en dónde lo dejé? pues, ¿qué buscas con tantas ganas? es que no encuentro mi libro de física y tú sabes que soy muy malo en esa materia con qué pena no te puedo ayudar a pasar física porque yo soy muy mala pero te puedo consolar ah, ¿sí? ¿cómo? no lo sé te podría quitar los nervios con unos besitos morales me gustaría me relajaría bueno no bebé, no no es así de fácil si con Mali quieres jugar tu novia debe ser ¿quieres ser mi chavo? opa se puso buena si con Mali quieres jugar mi novia debe ser ay hija vengo muerta faltó una compañera y una muchacha llegó a urgencias muy mal ay, qué mala onda pobre chava cada vez que llegan estos casos al hospital no puedo evitar sin preocupación por ti, mi amor los muchachos no miden las consecuencias de lo que hacen tú no te preocupes por eso yo casi nunca salgo y cuando lo hago no tomo me da mucha alegría escuchar eso, mi amor me dolería muchísimo que tú te vieras envuelta en algo así sí, yo lo sé bueno, ya te voy a servir sí, gracias oye, pica la salsa no, poquito pero o sea pica una pica la salsa y este número lo pasas del otro lado del signo igual y lo cambias de negativo a positivo y así ya puedes resolver el problema aparte de que esta eres... muy linda eres una chava increíble hola hola buenas tardes me dormí tan profundamente que no me di cuenta que tenías visita ah, mira ma él es Aldo, un compañero de la escuela buenas tardes señora es un gusto conocerla lo mismo digo me daría mucho gusto que te quedaras a cenar con nosotras la verdad me gustaría pero ya me tengo que ir me están esperando en mi casa y ya le quité mucho tiempo a Laura ay no, no, no para nada para mí fue un gusto ayudarte bueno espero que no sea la última vez Laura nos vemos mañana con permiso mamá entraba dos minutos más tarde te acompañas gracias hasta mañana Laura vaya te besaba ay hija qué muchacho tan guapo y tan educado ay verdad que es un sueño por eso es el más cotizado de toda la escuela y aunque sé que nunca me va a hacer caso pues sí me emocionó que viniera a la casa no, 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 no a ver no pienses así por muy cotizado que sea Aldo tú eres una niña preciosa eres una niña que vale mucho la pena ay bueno tú lo dices porque eres mi mamá lo digo porque es la verdad eres una gran muchacha y eres mi más grande orgullo ay te quiero mucho pero si tu mamá entraba dos minutos más tarde ya sabemos lo que podía pasar en serio que te pasas de mensa debiste dejar que Aldo te besara ay yo quería que lo hiciera pero pues me puse muy nerviosa y ya no me animé pues tienes que ser más aventada amiga voy a tratar de que ya no me ganen los nervios tener novio no tiene nada de malo yo por eso ya le dije a Cristian ¿en serio? sí hoy me llegó y luego le dije que sí ay qué padre Mali qué suerte pues ojalá que un día Aldo salí y me llegue bien Mali pues deberías de darle una ayudadita si le mandas tu pac de seguro te llega ay no, no, no ¿cómo crees Mali? pues yo que nunca le mandaré una foto así a Aldo no estás anticuada Lau ya muchas chavas lo hacen no, pues a mí me da mucha pena además la verdad no creo que sea la onda para empezar a andar con nadie pues yo ya le mandé el mío a Cristian y quedó fascinada pues a lo mejor a ti sí te funcionó pero la verdad yo no sé si me atrevería a hacer algo así pues piénsalo amiga déjame decirte que estoy alta estoy seguro que con este pack me vas a decir que ya me gané mi sticker del clan Reino B ah, ya empezó a ver, a ver, a ver un archivo skip ¿todavía no te duermes? no, ya casi ma estoy poniendo unas cosas en la página del clan Reino Beta qué bueno eres hijo ojalá que hubiera más personas como tú ojalá que sí ma oye qué bueno que te encuentro despierto porque quisiera comentarte algo si tú quieras lo que es ese Reino Beta mi hermana sigue teniendo problemas con su marido y le pidió si Marianita puede pasar una temporada con nosotros pues por mí está súper bien ma ya sabes que quiero mucho a la enana y ella te quiere a ti por eso eres su primo favorito pues dile que sí a mi tía mañana con nosotros va a estar muy bien y hoy yo me encargo de cuidarla yo sabía que podía contar contigo oye ya duérmete mañana sigues con lo de la colecta sí, en un ratito más descansa mi cielo con la buena colecta, sí si supiera lo que es esta colecta señora no manches no lo veo no lo veo seguro sacó una buena lana por ella ¿quién dijo? male a ver a ver no manches male no está nada male seguro sacó una buena lana por ella a la colecta es que sí la arreglaste amiga no debiste dejar picado a Aldo por eso se me dejó contigo es que de verdad no pude male la ruda cuando estaba a punto de quitarme la blusa ay pues no sé como que me dio pena pues ya deberías de quitarte la pena solo vas a lograr que Aldo te corte ay no 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 eso no entonces anímate y mándale tu pausa a Aldo male le mandó el pack completo no olvides que de la vista nace el pack ay le mandó el pack porque si no se lo mandas por la mitad de seguro la vas a perder hay que ver recuerden que la rosa no me agradezcas más de verdad lo hago con mucho gusto por eso te lo agradezco muchísimo más ¿qué te parece si te invito a mi casa a ver unas pelis? mis papás no van a estar y nos la vamos a pasar muy bien ay me encantaría pero no puedo es que tengo que llegar a preparar la comida no me inventes Lau yo quiero pasar tiempo contigo y tú no me dejas no 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 es eso es que mamá le damos un cáncer de trabajo y pues lo menos que puedo hacer es tener la comida la prima de este bueno está bien la mamá pero un día si tienes que aceptar mi invitación para ir a mi casa de verdad me interesas mucho Lau te quiero y quiero estar bien contigo ay el beso que me dio Aldo fue maravilloso sentí que estaba caminando entre las nubes me da gusto por ti hija aún no lo conozco bien pero se ve que Aldo es un buen muchacho ay el mejor del mundo es por eso que estoy tan enamorada de él me da gusto que estés viviendo tu primer amor pero tómalo con calma eh aún eres muy joven y tienes muchas experiencias que vivir lo sé ma pero la verdad si estoy muy feliz porque ya soy novia de Aldo ay ojalá estuviera mi papá aquí para poder compartir mi felicidad con él sí si supieras semanas después ya está todo listo mi amor les preparé los hot cakes que tanto les gustan ay gracias ma hoy quedé de ir con mis amigos a jugar squash y tengo que ir bien desayunado para ganarles buenos días hola marianita buenos días buenos días marianita como dormiste bien si como aquí no oigo ni gritos ni peleas como en mi casa me quedé dormida toda la noche ya no pienses en eso mejor mira mi mamá nos preparó unos ricos hot cakes para desayunar que rico pero voy a tener que comer poquitos porque acuérdate que me quedaste de llevar a la natación ay es verdad se se me había olvidado por completo entonces no me vas a llevar no no claro que sí ahorita le cancelo a mis amigos cualquier otro día les puedo ganar gracias Aldo solo porque eres mi prima favorita lo sé por eso tú también eres mi prima favorita ay cabecita de sanadoria bueno a comer ay hoy cumplimos tres semanas de novios y ha sido padrísimo estar contigo yo pienso igual que tu lado por eso ya quisiera que me mandaras Tupac bueno no lo sé Aldo estás pesado Aldo con eso no tienes que pensarlo Tupac me va a demostrar que de verdad me quieres y si te quiero muchísimo está pesado Aldo con eso demasiado pero no se me da pena no no tienes por qué eres una chava muy bonita hijo esta palabra tienes una frase y para que te animes voy primero yo bueno no pues si estás muy bien ¿y ahora? ahora vas tú mejor no digo nada lo vas a hacer no creo que lo hagas no, no se va ni más no, no se va ni más enséñame más no se va ni más no, 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 ¿qué haces? no pares no, 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 no no está bien, perdóname entonces no me quieres no, si te quiero pero no, no es verdad solo estás jugando con mis sentimientos no, Aldo, entiéndeme Aldo, Aldo espera gracias, sí cada vez que te quiera hablar ya no me contesta voy a bajar el volumen ¿sobra apagó su celular? ¿qué te pasa, nana? ¿por qué estás triste? es que estoy tratándole de llamarle a mi mamá y no me contesta seguramente se quedó sin pila pues siempre se queda sin pila porque nunca me contesta bueno, mira, al reto le volvemos a marcar ¿qué te parece si te llevo a ti a tu amiga Rocío al cine? sí, me late bueno, entonces márcale se ponen de acuerdo y en lo que ustedes ven su peli yo me voy a hacer unas cosas, ¿va? va ¿qué vas a hacer, no, Aldo? es que sí la arreglaste amiga no debiste dejar picado a Aldo por eso se enojó contigo es que de verdad no pude cuando estaba a punto de quitarme la blusa pues no sé, como que me dio pena pues ya deberías de quitarte la pena solo vas a lograr que Aldo te corte ay, no, 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 eso no entonces anímate y mándale tu pack a Aldo no olvides que de la vista nace el amor porque si no se lo mandas para, mira, ¿quién sabe? de seguro lo vas a pagar y ahora tú, ¿qué haces aquí? shhh, cállate, siéntate cállate, 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 cállate ¿qué tanto haces? cállate, cállate tienes pirata del amor 55 shhh, cállate ahorita eres ¿y por qué te va a dar tanta lana? no manches, es un buen sí, vámonos órale, con razón me pides muchísima calidad si te da un buen de lana lo que pasa es que mientras más prendido sea el pack más la calidad pues a mí también me está latiendo, ¿eh? yo también quiero entrar ¿cómo estuvo la peli, nana? muy divertida, Rocío y yo no dejamos de reír ya nos vamos a ir a la casa, ¿eh? sí hermano, cuídate mucho vayas, te pongo las pilas algo malo le va a pasar a Rocío no sé qué, pero algo malo le va a pasar seguro ¿y esta qué va a hacer, a ver? ¿por qué ponías? la música ¿qué fue lo que hice? todavía no todavía no hiciste nada como que no se ve nada igual buenas tardes, maestro quisiera comentar algo con el grupo por favor su atención, por favor permítame quisiera hacer público un reconocimiento a su compañero Aldo hemos recibido excelentes comentarios por su gran labor social por medio del clan Reino Beta así que por favor denle un aplauso ¡Bravo! de verdad es digno de reconocerse la recolecta de ropa para los indigentes el cuidado de los animales sin hogar y los donativos para los niños huérfanos de verdad eso no cotidianos bueno, solo es un granito de arena intentando ayudar a la gente necesitada pues tus actos son de gran ayuda y por eso quise reconocerlo frente a todos un aplauso por favor cuando sepan de donde de donde sacó la plata Aldo cuando sepan de donde sacó la plata muchas felicidades Aldo te lo mereces gracias te lo advertí amiga te dije que Aldo se iba a cansar de té y te iba a mandar a volar ¡Aldo! ¡Aldo! ¡Aldo, espera! ¡Aldo, te estoy hablando! ¡Espera, por favor! ¿Qué? ¿Qué quieres? Te quiero pedir que me entiendas ayer ya me había tomado las fotos para mandártelas, pero... ¿Pero dónde están? Pues me dio mucha pena y las borré ¿Para qué me lo dices si no puedo ver esas fotos? Y entiende que el amor va más allá de mandarte unas tontas fotos Justo, el amor y ser novios ¿Se trata de eso? No sé, para él no creo que sea así Mandar un pack no solo es rollo de que me enseñes tu cuerpo Es tenernos confianza Y te la tengo Entonces demuéstramelo Porque lo más intenso es mostrarnos completamente desnudos Y como tú ya no confías en mí Y no me quieres mandar tu pack Mejor aquí la dejamos Bueno, gente No olviden Comentar, compartir, darle like, suscribirse, activar la campanita Seguirme en las redes sociales abajo en la descripción Seguramente el título se lo cambie Pero, en fin Em... Em... Nada No tengo... Mucho para... Comentar Pero... Ah, eso sí Pronto Voy a grabar el primer episodio de Scarface No sé cuándo Pronto 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 también voy a grabar esta... A ver... Vamos a ver... Déjenme chequear aquí Pronto voy a grabar... Em... Un nuevo capitulito de Dragon Ball El Budokai Tenkaichi 4 Latino Pronto también el capítulo 7 de The Last of Us Va a ser subido antes... O sea, va a primero grabarse el The Last of Us Y después, recién Después de The Last of Us Se va a grabar el Budokai Tenkaichi 4 Así que... Gente... Nada... Em... Lo voy a dejar hasta acá Sí... Lo voy a dejar hasta acá... Dame un segundo... Lo voy a dejar por acá... Este vídeo de hoy... Viernes, ¿no? Sí... Viernes... Nada... Como ya saben... No olviden comentar... Compartir... Darle like... Suscribirse... Activar la camponita... Seguirme en las redes sociales... Abajo... En la descripción... También suscribirse a mi canal secundario... Y seguirme en mi canal de Twitch... Que pronto... Vamos a estar haciendo directos... Por ahí también... Nos vemos... En un próximo... Vídeo... Adiós... Adiós... Adiós...